En Tabasco también hay una mafia del poder. Va a haber gente que simpatice con Andrés Manuel, es paisano, pero en lo local desde la gubernatura, la senaduría, las diputaciones federales y todo lo demás, eso es otro rollo, eso aquí lo vamos a atender. Juan Manuel Fósil es la cabeza. Somos competidores y estoy preparado para competir y el PRD está preparado para competir, no hay ningún problema. Y estos alcaldes son su lugar tenientes. Miles y miles de PRDistas se reunieron para celebrar el 28 aniversario de la fundación del PRD en Tabasco. A este aniversario acudieron militantes reconocidos del Partido de la Revolución Democrática, así como presidentes municipales, diputados federales, diputados locales, aspirantes para el 2018. Entre los más destacados estuvieron el diputado local Juan Manuel Fósil Pérez. Y su poder es tan grande que incluso superan al poder del gobernador Arturo Núñez. Este es el Hijo del Chapucero. ¡Arrancamos! Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Hijo del Chapucero. Como sucede a nivel nacional, aquí en Tabasco hay una mafia del poder estatal que desde hace mucho tiempo controla negocios y cargos públicos. Esta mafia del poder ha crecido cada vez más y más y ahora es un monstruo que pretende engullir a todos los poderes fácticos a nivel estatal. El jefe de la mafia es nada menos que el diputado local Juan Manuel Fósil. Su poder deviene de que es el alfil número uno del líder de la corriente principal del Sol Azteca a nivel nacional, Héctor Bautista. Esta corriente ADN es la misma de Alejandra Barrales y la misma corriente que impuso a Juan Cepeda en el Estado de México. Y como aquí en Tabasco, Juan Manuel Fósil es el líder de esta corriente desde hace varios años, pues él ha sido el gran elector en la mayoría de las candidaturas a nivel estatal y por lo tanto ha puesto en todos lados alcaldes y diputados locales. De entrada, Juan Manuel Fósil controla el PRD estatal a través de un personero suyo, Candelario Pérez, que llegó de casualidad porque otro personero suyo, Roberto Romero del Valle, le fue grabada unas declaraciones tremendas contra el gobernador Arturo Núñez hace algunos años. Además, Juan Manuel Fósil es literal el patrón de los alcaldes de Carreras, Rafael Acosta, del de Huimanguillo, Sabino Herrera, del de Jalpa, Javier Cabrera y hasta del centro, que sería Gerardo Gaudiano. Juan Manuel Fósil manda y estos alcaldes obedecen, o si no se enfrentan con la realidad, que no volverán a ser postulados para nada en el 2018. ¿Y cómo opera esta mafia del poder sus grandes negocios? Ah, para eso está el toro grapín. Y es que este diputado federal es el principal operador de Juan Manuel Fósil, o en otras palabras, el encargado de los moches a los alcaldes de Tabasco. Es el Toro Peralta el que amenaza y chantajea y extorsiona a los alcaldes, no solo fósilistas, sino de otros partidos, de que si no le pasan la mochada, los ediles no recibirían proyectos aprobados del presupuesto. Y la extorsión es burda y obvia tipo Javier Duarte, porque este señor, el Toro Peralta, les dice a los alcaldes que la única forma que él bajará recursos y proyectos de la federación, es que estos alcaldes contraten a sus propias constructoras, que son a su vez constructoras de Juan Manuel Fósil, para que hagan obras en sus municipios. De esta manera ha bajado cientos de millones de pesos en Jalpa de Méndez, donde Javier Cabrera también es su socio, en Huimanguillo, donde Sabino Herrera también es su socio, en Cárdenas, donde Rafael Acosta también es su socio, y en el centro, donde Gerardo Agadiano también es socio de Fósil. Es por este chantaje y extorsión que hace el Toro Peralta Agrapín bajo las órdenes de Fósil, que el municipio de Comalcalco, gobernado por Javier May de Morena, que debemos recordar está peleadísimo con el Toro Peralta Agrapín, no ha recibido ni un centavo de la federación en estos años. Lo curioso es que en Tabasco todo el mundo piensa que el nunyismo es la corriente dominante, pero la verdad es que es Juan Manuel Fósil el que le da la oportunidad a Núñez de brillar. Esto es así porque en el Congreso, Juan Manuel Fósil es el que controla la mayoría de los diputados locales y le da chance Fósil a Pepe Toño de ser el coordinador. Al mismo tiempo, Juan Manuel Fósil controla la alcaldía del centro, porque si bien Gaudiano tiene metido en las áreas administrativas y financieras amigos, compadres y familia, es Fósil el que controla la política del ayuntamiento a través de personeros suyos, como Roberto Romero del Valle, que es el secretario del ayuntamiento, y Casilda Ruiz, que es la síndico de Hacienda, que al controlar la nómina del ayuntamiento, ha metido a miles de simpatizantes de Fósil en la estructura municipal. Y esto se repite en todos los municipios, que son la mayoría controlados por Fósil. Es por esta razón, que cuando Juan Manuel Fósil va de gira a esos municipios, es recibido como si fuera la realeza. Mientras, cuando va el gobernador Núñez a estas giras, realmente nadie lo pela. Y el poder de Juan Manuel Fósil es tal, que él ya tiene asegurada la senaduría el próximo sexenio, y también ya tiene para Candelario o Roberto Romero del Valle, asegurada el primer lugar de la lista en la Diputación Federal Pluriluminal. Desde que tomó posesión el gobernador Núñez, ha intentado quitarle poder a Juan Manuel Fósil, pero como sucede con los grandes monopolios de poder, como el sindicato petrolero o el sindicato magisterial, ha sido imposible para el habilidoso gobernador desprenderse de este verdadero mafioso, que tiene más de 15 años controlando todo el PRD estatal. Como se puede ver, Juan Manuel Fósil, el jefe de la mafia de poder en Tabasco, que lo flanquean sus lugartenientes Candelario Pérez, y por el otro lado, los alcaldes Sabino Herrera, Javier Cabrera, Rafael Acosta y Gerardo Gaudiano, son los que pretenden seguir enquistados en el poder otro sexenio. Si Juan Manuel así lo decide, será Pepe Toño el candidato, pero lo más probable es que se decante por Gerardo Gaudiano, y por esta razón, Fernando Mayans no entra en los planes de ser el candidato a la gubernatura de Tabasco el próximo año. Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si les gustó este video, suscríbanse y denle like para que más personas lo vean. Les recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba nacho rgz, en donde me pueden seguir y podemos interactuar y escribirnos de este y todos los temas, de los que ustedes quieran. Que tengan un buen día, y nos vemos en el próximo video.